La vida es un hermoso sueño y lo quiero vivir despacio. En este mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entienda. Un mundo tan singular que el vivir es solo soñar y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Más sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. Si fuese verdad, por serlo, si no, por ganar amigos para cuando despertemos. Que tanto gustó bien quejarse, un filósofo decía que, a truco de quejarse, había las desdichas de buscarse. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ficción, una sombra, una ilusión. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Más sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. Si fuese verdad, por serlo, si no, por ganar amigos para cuando despertemos. El delito mayor del hombre es haber nacido.